hola amigos que tal mi nombre es Ernesto Barragán y esto es el neto con altura como ven el día de hoy estamos de vacaciones, si amigos las vacaciones, ese momento familiar, ese momento donde descansamos un poco, nos damos un tiempo para nosotros mismos, nos damos un tiempo para poder pensar filosofar del aire, que son las vacaciones públicas o familiar, un momento de esparcimiento, vamos a platicar un poco de eso el día de hoy. Así es amigos, las vacaciones, las vacaciones donde pueden pasar de todo un poco, que te tienen de la banana, que te enfermas con el bufet, que pierdan tu equipaje, pueden pasar muchísimas cosas en las vacaciones, lo único que no puede faltar es la diversión, claro pasarla al gusto. ¿Ustedes cómo vacacionan? Con un libro, en familia, viéndose, no sé, tal vez a un lugar a esquiar, tal vez a la playa, los museos, hay muchos lugares en todo el mundo para vacacionar, lo importante es que usted se la pase muy a gusto, y es por eso que el día de hoy, en el de Tocón Altura, vamos a platicar sobre qué tanto se puede hacer en las vacaciones, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo ir a la playa, y en la playa, ¿qué puede encontrar o no? Se puede encontrar para empezar, acuario, bueno, la playa, ¿no? Obviamente, así, un lugar bonito como este para descansar, una educa hermosa, mucha comida, bebidas deliciosas, música, fiestas nocturnas. También hay gente que le gusta, no sé, otro tipo de entretenimiento como son los museos, conocer los pueblos mágicos de cada lugar, exactamente, eso también es muy bonito. Pero, perdonen ustedes que la emoción me llena, sí, ¿no? Además, ya está acabando esta situación de estar tan en unión, tan en cuarentena, tan encerrados, que las vacaciones ya son justas y necesarias. Sí, sí, es momento de darnos un tiempo de salir a respirar un poco de aire puro, ¿no? A pasarle con la familia, no sé, ¿qué lugar les gusta a ustedes para vacacionar? En México hay un sinfín de opciones y oportunidades para poder vacacionar, lo que ustedes busquen que quiera, en México lo encuentran. Puede ser la playa, contamos con un sinfín de playas, Acapulco, Huatulco, Los Cabos, Veracruz, también en Ducatán, en Quintana Roo, Playa del Carmen, Cancún. Hay muchísimos lugares en México para pasar las vacaciones en la playa, increíbles, sí, hay mucha variedad. Y los pueden visitar en diferentes épocas del año, porque, por ejemplo, dice, bueno, dice, y antes había la leyenda que en Acapulco te garantizaban que si en una semana no había un solo día con sol, o sea, de los cien días, uno con sol, te regresaban tus vacaciones. Es decir, podías regresar y tomarlas de nuevo. Bueno, cuenta la leyenda, no me consta, pero eso es una gran garantía, ¿no? Por ejemplo, puede ser, si a usted lo que le gusta, no es la playa, es andar puebleando, comiendo comida típica, deliciosa, riquísima, tenemos otras opciones, por ejemplo, tenemos Guadalajara, Guanajuato, también tenemos ciudades como, bueno, estados como Hidalgo, que tienen un sinfín de fuentes de diversión. Hay museos, hay museos, hay pueblos, gastronomía, tradiciones, bailes, mucha diversión para que usted se la pase de lujo. Ajá, 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 ajá. También tenemos lugares como, por ejemplo, Chihuahua, que tiene un sinfín de entretenimiento, pero además cuenta con el Chepe. El Chepe es un vestigio de la modernidad antigua, digamoslo así. El Chepe es un tren, un ferrocarril, en el cual usted puede pasear por las cordilleras de Chihuahua, viendo paisajes increíbles, hermosos, preciosos. Ajá, también en Guadalajara tenemos el Tequila Express, un otro tren donde usted puede viajar por muchas, muchas partes de Guadalajara, pero con ese pequeño toque de la fiesta. Ajá, usted podrá ver por las ventanas sembradíos y sembradíos de agave, lugares y fábricas donde, pues, el tequila es la opción. Y mientras usted viaja en el tren, hay una pieza dentro del tren. Increíble, ¿verdad? Y obviamente va a haber mucha tequila. ¿Y a quién no le gusta el tequila? ¿Qué otras opciones tenemos? La Ciudad de México. La ciudad de México tiene Un sinfín de opciones Y oportunidades Pero antes de que se me olvide No olvide visitar las redes sociales Que son Ernesto Barragán TV En Instagram Facebook y Youtube Para que vean este video Y muchísimos más videos Tenemos un sinfín de entretenimiento Para ustedes que nos están viendo En casa Así que amigos, yo creo que vamos a un corte Y después de este corte Vamos a platicar de un sinfín De más opciones que hay en México Para entretenimiento La ciudad de México, Quintana Roo Chetamac O sea, hay uff, 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 uff Y v contra uff De toda la diversión y entretenimiento Que tenemos preparado para ustedes En su canal Ritmo Vámonos, regresamos Estamos platicando De toda la diversión Y entretenimiento Que se puede hacer en vacaciones Acá Tenemos muchas opciones Por ejemplo Este pequeño lugar Que le llaman El Yoga Estédio O sea, un lugar para hacer Mucha yoga Tenemos una hermosa esbeca Tenemos esta hermosa palapa Donde usted Puede descansar Y entretenerse Un buen rato Con una deliciosa bebida Tal vez una botana En familia O solo ¿Sí? Para esparcirse Relajarse ¿Por qué no? Ya ve que en el mar La vida es más sabrosa Y estábamos platicando De la diversión Y entretenimiento Que puede encontrar En la Ciudad de México En la Ciudad de México Hay miles y miles Y miles Fuentes de diversión Está el Centro Histórico Está Xochimilco Está Tuchihuacán Hay pirámides En el centro De la Ciudad de México También Y aparte Todos estos lugares Donde usted Se puede pasar Un buen rato Entreteniéndose Se cuenta Con la mejor Gastronomía De todo el mundo Ajá Pueden encontrar Todo tipo De comidas Y variedades Y todo va a estar Delicioso El sole La virre A los tacos Comida típica mexicana Sushi Pizza hamburguesas Comida internacional Casa mediterránea Ajá Ajá Casa mediterránea O de todo el mundo México Es la opción Para Es la opción Para entretenerse Cuenta con Un sinfín de hoteles De todo tipo Cinco estrellas Cuatro Tres Dos Uno Acción Ajá Pero lo más importante Es que usted No se puede perder La ciudad de México Ya que La ciudad de México Le va a encantar Y no lo va a decepcionar Pero si usted Lo que busca es No sé Una combinación Entre Arqueología Playa Vegetación Su opción es Ajá Yucatán 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 Tiene una Bonita Una bonita Raíz histórica Ahí fue donde los mayas Ajá En un tiempo muy pasado Pues se Se situaron Donde vivieron Eso le da Un rico sabor De historia Historia tiene Muchísima Ajá Tiene muchísimos Lugares Arqueológicos Que usted puede visitar Y no se puede perder En Yucatán Tenemos Mérida Mérida Que es La ciudad blanca Un lugar Increíble Y precioso Donde ahí Que la gente Es amable Y sobre todo La comida Es Deliciosa Hasta el agua Sabe riquísima De verdad Se va a encontrar En Mérida Yucatán Un sinfín Increíble De actividades Para realizar También está La ciudad De Isamar También está Está la playa A Si mal no recuerdo Entre media hora Y una hora De la ciudad De Yucatán Ajá También se encuentran Muchas Muchas piranhas Alrededor La ciudad De Bueno No es cierto También hay Un zoológico En Mérida Yucatán Mérida A mí me encanta Mérida Es increíble Está de Paseo Montejo Hay muchos lugares Increíbles Para visitar En Mérida Yucatán También Bueno aparte De que No todo eso La ciudad Está diseñada Para que el turista Se la pase Increíble Ya que Diario Tienen Actividades Diferentes Inclusive Dentro de los mismos Hoteles Le pueden vender Un tour Por las diferentes Actividades Que hay En La ciudad De Mérida Esa ciudad Es increíble Muchísima historia Yo les recomiendo Que también Visiten Oaxaca Oaxaca Es un lugar Divino Es un lugar De dioses Para empezar Ahí Hay Muchísimo Mezcal Una bebida Esas Religiosamente Deliciosas Que usted No se puede Perder No puede Dejar De probarlas Pero aparte Del mezcal Tienen Lo que es Para mí La mejor Cocina De México Si Ahí Lo que prueben Está Increíblemente Delicioso Si Hasta El agua simple Las tortillas Unos frijoles Con arroz Le van a parecer Increíblemente Riquísimos Además De que tienen Una gran variedad De gastronomía Tienen Las tlayudas Tienen El mole Oaxaqueño Tienen Un sinfín De oportunidades Que usted No puede Dejar de probar Y tienen Playas Increíblemente Bellas También Aunque usted No lo crea Tienen Celva Tienen Vegetación Tienen Una gran Calidez Hacia los Turistas Entonces No se pueden Perder La hermosa Bueno El hermoso Estado de Oaxaca También La ciudad De Oaxaca Es que Oaxaca Hay una Oaxaca Dentro de Oaxaca Entonces Está Increíble Oaxaca No se lo Pueden Perder Por favor A mí ¿Vale? También Hay otras Ciudades Increíbles Como es Morelos En Morelos Es un Se encuentra En Cuernavaca Y Cuernavaca Es la ciudad De la eterna Primavera Aquí En Cuernavaca Usted Todo el año Se la va a pasar Increíblemente Genial Hay un rico Un rico Clima Un ambiente Amigable Hay muchísimas Actividades Para realizar Hay museos Hay restaurantes Muy ricos Está Está el Zócalo Está el Palacio De Cortés Hay un Fin de Opciones Para realizar En el Estado De Morelos Pues bien Amigos Yo los Invito a que Conozcan México México Que tiene Muchas Oportunidades De diversión Entretenimiento Gastronomía Gente Historia Arqueología Está Tulum Está Teotihuacán Están Los Los Hay 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 muchísimas Cosas que hacer En México Que de verdad No alcanzo La vida Para recorrer Lo todo Hay también Muchísimos Poblos hermosos Está el Fuerte de San Juan De Lua En Veracruz Si En Monterrey Nuevo León Está La Machaca Con huevo Y así Pueden estar Horas Y horas Y horas Y horas Y horas Platicándoles Y hablándoles De las ricas Tradiciones Que nos ofrece México Lo mejor Que pueden hacer Es visitarlo Aunque sea Un ratito Unas cinco Veces al año Para que No se pierda De nada Yo mientras tanto Voy a seguir Disfrutando De este hermoso Clima Esta hermosa Día Y estas hermosas Vacaciones Para todos Ustedes amigos Y que nos ve En su canal Pobrito Yo soy Ernesto Barragán Y nos veremos En otro momento Cuídense mucho Se la pasen Bonito Y nos veremos